Si quieres esta y otras fantásticas figuras, visita Big Bad Toy Store en el link de la descripción. ¿Qué tal amigos y amigas? Este es Trooper y el día de hoy les traigo una nueva revisión. En esta ocasión les traigo a Thunderhoof de Transformers Reave 2015, clase Warrior, mejor conocidos como Deluxe. Y pues aquí lo tenemos en un muy bonito tractor de campo de color azul, el cual tiene unas llantotas muy padres, que cuando rueda parece que trae el motor encendido. Y la verdad es que están bastante agradables, los vi en la tienda y la verdad no me resistí. Bueno, me resistí un par de días y ya se le cayó el arma. Me resistí un par de días y luego fui por ellos. Ya saben que no estaba yo juntando estas figuras. De repente compré por ahí una y ya teniéndolas en mano y pues viéndolas en el estante y pues todo eso no me lleve ningún mal sabor de boca. Al contrario, me gustaron bastante y pues aquí está la revisión. Pues aquí está, trae un peinado muy ponqueto, el cuate este, ahí se le ve la cara. Y pues aquí trae su arma que está bastante bien, se ve muy bien. Y pues esta la puede, como ya vieron la traía aquí abajo. Trae sus orificios para poderla sostener o guardar. Y aquí arriba también trae un cuadrito que sirve más de seguro para el pecho. Ahorita van a ver la transformación, pero sí puede sostener el arma ahí arriba. Así que pues ahí está otra opción. Vamos a dejarla por aquí en un momento. Vamos a compararlo con Quill Fire. Quill Fire, no. Sí, Quill Fire. Y estamos viendo que está bastante choncho este. A comparación de este se ve bastante pequeñín. Pero bueno, vamos a proceder con la transformación que está bastante interesante. A pesar de que son unas figuras sencillas, tienen una transformación bastante interesante. Lo primero que vamos a hacer es, de aquí atrás, vamos a separar lo que van a formar los brazos. Aquí los vamos a mover de una vez hacia los lados para que no estorben. Ahí así los vamos a dejar así. Ahora, de aquí vamos a levantar la parte de enfrente, de esta manera. Ahora, esto lo llevamos hacia delante. Aquí vamos a girar la cabeza de una vez. Y esto lo vamos a angular hacia atrás. Muy bonito. Ahora, los pies los separamos así. Ahí está. Ahí, me dolió las uñas. Y aquí vamos a girar. Ahí tenemos ya transformadas las piernas. Y aquí, finalmente vamos a subir hasta que haga un clic allá. Aquí vamos a girar de esta manera. Sacamos el puño. Aquí vamos a hacer lo mismo. Subimos. Giramos así. Sacamos el puño. Y ahí está. Transformado. Thunder Hoof. Y se ve muy bien. Estuve muy escéptico de muchas figuras. Y ya me han recomendado mucho al Megatronus. He visto muy buenos comentarios de ese. Y pues yo creo que me voy a tener que apurar. Si quiero ver si es cierto que está tan bueno. Si no, se me va a ir. Y pues aquí está. Thunder Hoof. Tiene muy buena apariencia. Y tiene muy buena articulación. De acá atrás, pues sufre un poquito de cuerpo. Ahí vemos que tiene las patas. Bueno, las piernas, perdón, huecas. Y aquí pues no tiene nada de relleno. Aunque aquí puede sostener el arma. No le encontré algún otro lugar en donde pudiera aportar el arma más que ahí. Y está como que muy a la fuerza. Muy a la fuerza. Pues ahí está. Muy buena apariencia. Vamos a hacerle un acercamiento también para que lo vean. Ahí se ve medio tenebroso este cuate. ¿Qué hubo? Sus ojos rojos. Creo que... Sí, sí están rojos. Aunque está pequeña la cara, se ve bastante bien. Bueno. Vamos a ponerlo en comparación a... Aquí a... A Drift. Vemos que son prácticamente del mismo tamaño estas figuras. Nada del otro mundo. Y... Articulaciones en la cabeza. Puede girarla completamente. Ya lo vimos. Aquí los hombros. Los hombros están medio raros. Pero... Tienen... Bueno. Ahí se puede ver lo raro que está, ¿no? Pero tienen bastante rango de movimiento para todos lados. Este... Ahí. Ya lo doblé medio raro. Vemos ahí. Miren. Tiene muy buen rango de movimiento. También... Pues parte de la transformación. Pero tiene movimiento la cintura. Eh... En las rodillas. En las... Eh... Pues en las ingles. Puede rotar bastante. Ahí. Ya se quedó chueco. Ahí está. Los pies. Pues... Es parte de la transformación. Pero... Se puede decir que sí tiene un poquito de articulación aquí abajo, ¿no? Y... Pues ahí está. Eh... Es bastante estable. Y... Y eso se debe a que tiene muy buen soporte en los pies. Que están bastante grandes. Y... Pues se pueden hacer acá unas poses... Eh... Medio buenas, ¿eh? Ándale, pues. No, la verdad es que sí... Sí están... Me están gustando estas... Estas figuras. Bien o más. Se ven bastante bien. Bueno. Eh... Pues... Eh... Si están juntando estas figuras... De Reed. Eh... Pues adelante. Creo que se las puedo recomendar ampliamente a Thunderhoof. Eh... Las que no les voy a recomendar, pues se las voy a decir, ¿no? Y... Pues... Eh... Vayan por ella. Eh... Pues es todo por el momento. Yo soy Trooper y este es Thunderhoof de Transformers Reed 2015. Eh... Nos vemos en el próximo episodio. Episodio. En el próximo video. Cuídense. Chao. Cuídense. 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 Cuídense.